He venido con las paredes, nunca me he pintado muerto A tu olvides que me se me dene, pa' que moda estaremos a tu lampa negra He venido a favor y a tu cuerpo, también a dos de cero He venido a la ropa en tu hueco, he venido a la ropa en tu hueco He venido a la ropa en mi pampa negra, te he buscado en esta muestra de vista He buscado en esta zona de gritar, de la luz de la ropa en tu hueco He venido a la ropa en el cried, te he venido a la ropa en tu hueco He venido a la ropa en mi pampa negra, me voyco a la ropa en mi pampa negra ¡Suscríbete!